Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo emprender en pareja y no morir en el intento? Para conversar sobre este tema quise invitar a Alexia Rosas. Ella es fundadora de La Matier, que es una marca peruana con más de siete años en el mercado de ropa, hermosa. Soy su fiel seguidora. Y bueno, ¿quién mejor que Ale para conversar de este tema? Porque ella emprende, ya no es emprendedora, yo considero que es empresaria junto a Jan y su esposo, pero tiene una dinámica de pareja, de socios, súper interesante y de verdad súper admirable también. Yo los veo constantemente y no sé, me siento parte de su dinámica, me encanta, comparto mucho con ellos porque Juan Pablo, que es mi esposo y yo también, tenemos negocio juntos y sé que varias personas en la comunidad tienen negocios con sus esposos, con sus novios, son socios y siempre me están preguntando oye, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para no pelearme en la casa? ¿Cómo hago para, no sé, poder separar las funciones, las tareas, para que no se dañe mi relación por ser socio también de mi esposo, de mi novio? Así que es un tema bastante interesante que quería tocar hace tiempo y quién mejor que Alexia para hacerlo con ella. Hola Ale, bienvenida. Hola Silme, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí. A mí también, estoy demasiado feliz. Gracias por la oportunidad. De hecho, es un tema que me gusta mucho, es algo que vivo del día a día. Así que feliz y encantada, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Por favor, cuéntale un poco a las personas que te están escuchando sobre ti, sobre cómo empieza la Matier, cómo es todo este camino desde que decidiste emprender para que te conozcan un poquito más. Perfecto, yo emprendí a los 21 años. En realidad, la Matier nace hace 7 años, pero yo comencé mi emprendimiento muy chica, como te decía, a los 21 años. Yo quería hacer maquila para otras empresas, para otras marcas de ropa. Y comencé maquilando a marcas chiquitas y poco a poco fui creciendo. En ese momento no tenía todavía, ya ni no era mi socio. Y comencé ya a hacerle a marcas como Ripley, a Saga, a Wesley, a Pioner. Y luego comencé a exportar. ¡Vaya! Sí, la verdad que fue una etapa muy linda el tema de la exportación. Es más, exportaba mucho a unas marcas en Nueva York, que una de ellas, Beyoncé, usó la ropa que yo hice para un videoclip. ¡No te creo! Fue algo increíble. De hecho, fue una experiencia linda. Pero bueno, salgo embarazada. Ajá. Y bueno, doy a luz. Y me acuerdo que cuando estaba dando a luz, me llamaban de la aduana, que no salía mi paquete. Y súper estresada. Y dije, no, en verdad, yo necesito tener más tiempo para estar con mi gordita. Y mamá primeriza, nervios en punta, no quería esperarme mi gorda. Y dije, ¿por qué no, si tengo mi taller, por qué no hago una marca de ropa que yo he estudiado diseño de modas? Y ahí comienza la amateur. Así comenzó la locura, la amateur. Y bueno, después todo, una larga historia, después todo lo que se viene, pero así comenzó hace siete años. Y cuéntame, ¿cómo así, ok, tú estudias diseño de modas, pero cómo así tienes un taller como para tener la capacidad de abastecer eventualmente a tiendas por departamento, a otros países? Como que ya era un negocio que tú tenías por familia, algo así, o lo empezaste de cero? Lo empecé de cero. Lo empecé... No te creo. Sí, fue como, estuve trabajando para varias marcas peruanas, y de ahí dije, quiero de verdad emprender, porque siempre me gustó la idea de tener mi propio negocio. Ajá. Tenía ese bichito siempre, y lo vi, o sea, lo veía con mi papá, lo veía con mis hermanos, y dije, yo también quiero hacer algo así. Y justo hablé con... Yo ya estaba con Yanni, y le decía, me gustaría hacer algo chiquito, y él me prestó un espacio en ese momento. Me alquiló un espacio muy chiquitito, que era de 3x3, 4x4, donde compré mis primeras 3 máquinas, una recta, una recubridora, y una remalladora, y contraté a una chica. Y ahí comenzó la locura, y poquito a poco fuimos creciendo, a raíz de la demanda de las prendas de las marcas que nos mandaban hacer. Obviamente, después tuve que tercerizar a diferentes talleres, cuando ya comencé, digamos, a hacerle marcas grandes, y no me daba abasto, y preferí tercerizar a diferentes talleres que tenía de mi confianza, digamos, para poder abastecerme a todos mis clientes, ¿no? Obvio. Sí, así comenzó. Y Yanni creo que también está metido en la industria de la moda por algún motivo, ¿no? Sí, Yanni tiene la escuela Chioleca, él es el gerente general, y bueno, ahí él está entre la Matier y Chioleca. Ah, o sea, qué éxito, porque los dos estaban en la industria de la moda, ¿no? Y justo deciden estar juntos, y él te da este espacio, y te empieza a ayudar, y deciden crear este proyecto juntos, ¿no? Exacto. En realidad, bueno, yo lo conozco porque yo entré a estudiar ahí a Chioleca, yo entré a estudiar... ¿Y era tu profesor? Sí, me lo veía ahí, y yo... Hola. Hola, ¿qué tal? Entonces, ahí, bueno, estuvimos, yo súper chica, a los 18 años, y bueno, y de ahí lo de, digamos, lo de mi emprendimiento de maquila, de diferentes marcas, lo hice sola. Digamos, él seguía trabajando full time en la escuela, y bueno, y ahí comenzó poquito a poco a agrandarse todo este proyecto que yo tenía de esta empresa que quería formar, ¿no? Que era de la maquila. Ay, qué interesante, me encanta. ¿Y cuántos años tienes ya como socia de Yanni? En realidad, la materna hace solo, lo hago hoy. Empiezas tú. Empiezas yo solita. Me acuerdo que le decía a Yanni, no sé, ¿qué nombre le pongo a esta marca que quiero crear? Y él me decía, pero, un lugar que recuerdes, una fecha, y yo, bueno, justo mi papi había fallecido un par de años antes, y yo le decía, no sé, Matier, la calle donde viví, y me dijo, ya, y se le pones una la, y ahí comenzó. Pero Yanni en ese entonces no era mi socio. Cada uno tenía por separado sus, digamos, yo mi emprendimiento, él tenía la empresa, y ahí comenzó, digamos, yo solita comencé a abarcar diferentes tiendas de diseñador, digamos que podríamos decirlo así, y lo hacía sola. En ese entonces, Yanni no, por ahí me ayudaba en ciertas cosas de números, que yo soy pésima, así, soy pésima, mírame toda la parte creativa, pero no la parte de números, y me ayudaba, pero no estaba metido, digamos, en la materna, cuando comenzó. Luego, cuando nos dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad de entrar al jockey, ahí sí le digo, Gianfranco, yo no voy a poder con todo esto, necesito que tú me ayudes, sobre todo con la parte de números, porque yo soy un cero a la izquierda. Entonces, ahí poquito a poco, Yanni se fue metiendo, y a raíz de la pandemia, que nos tuvimos que reinventar, fue donde hubo este crecimiento, donde él ya se mete a fondo conmigo en la materna. Ay, maña, qué chévere. Entonces, entrando un poco al tema del que estamos hablando, la pregunta del millón, ¿no? Porque yo también emprendo con Juanpa, ya juntos hace, wow, no sé, siete, ocho años, creo, ¿no? Sí, King Cronas ha cumplido nueve, el miércoles, yo he estado con él un año, él entró a King Cronas un año y medio, después de que haya empezado, o sea, voy como siete años y medio, ya al inicio trabajando juntos, y él ya después como socio, ¿no? Claro. Y, Asu, ha sido intenso. Es intenso. He tenido un montón de momentos en los que hemos dicho como, no, ya, o sea, se decide o la empresa o la relación. Exacto. ¿Y qué queremos? ¿Ser socios o queremos ser esposos o enamorados en ese entonces? Porque esto no va. Y hemos tenido momentos donde todo estaba mezclado y era muy difícil quién tomaba la decisión y poco a poco hemos ido como evolucionando, pero es difícil, ¿no? Porque hasta el día de hoy, muchas veces dices, ¿cómo logro crear esta capacidad de separar el trabajo de la casa, que es el reto más grande para todos? Es el más difícil también. ¿Cómo ha sido para ti? Cuéntame un poco como tus inicios, si han desarrollado algo, ¿cómo fue la mecánica siempre? Si tienen ciertas, no sé, leyes o cosas como reglas que hagan como para que la cosa vaya bien, porque yo los veo felices aprendiendo juntos. Claro, o sea, tenemos reglas, ¿no? De hecho, también cada uno tiene su labor, digamos. Cada uno tiene las tareas que tiene que hacer y una de las claves es que él respete un poco las reglas que yo tengo y yo respete las de él, ¿no? También sus funciones, digamos. Él tiene ciertas funciones en la matière. Por ejemplo, él ve toda la parte de números, de personal, un poco también ve lo que son la pauta publicitaria, etc. Y yo veo toda la parte creativa, yo veo la parte, digamos, de producción, creativo, etc. Entonces, tratamos de llegar a un acuerdo, digamos. Hay veces, claro, yo tengo que proponer la colección, ¿cierto? Entonces, él me dice, Alexia, tienes este presupuesto para hacer esa colección. Entonces, a base de ese presupuesto, yo también un poco me baso para lograr esta colección. Y un poco que también él me dice, bueno, saca sus números, ¿no? Yo creo que esa es una parte un poco difícil, porque saca sus números y dice, un vestido así lo hicimos en tal color y no se vendió. Y acá está el reporte. Y yo, pero está lindo, pero no se ha vendido. Y yo, pero está hermoso, se va a vender. Pero acá no se vende. Dice que no se vende. Claro, entonces es como, ahí tengo que respirar, entender, que también me tengo que dejar guiar un poco, también por lo que él sabe, a base de, con sustentos, ¿no? Exacto. No tanto porque yo soy una persona que me dejo llevar mucho por, no sé, por los sueños, por las metas que tengo, porque digo, quiero lograr esto y la creatividad, etcétera. Y él un poco es que me aterriza, ¿no? Que es bueno, porque si no, yo vuelo, vuelo con los sueños y sigo volando. Entonces, eso es como que él me ayuda bastante, ¿no? Mira, ahí te quiero hacer una pregunta, porque me siento bien identificada. O sea, yo soy una persona que también, la creatividad es lo que me mueve, ¿no? Claro. O sea, si tú me quieres sentar en estructura, en el día a día y así hacer algo operativo, me pierdes y pierdes mi atención y mi interés y todo, ¿no? Exacto. Entonces, me identifico mucho contigo y me identifico 100% con lo que dices. Es como quien me aterriza, porque yo también siento que Juanpa, desde su mente de ingeniero industrial y de analítico y que ve siete pasos más allá la posibilidad de error de lo que yo vi, porque para mí es como que no, pero está bravada, está campaña. Claro, está lindo, me encanta. Exacto. Va a funcionar. ¿Por qué no? Y dice, mira, porque has pensado en las 18 otras cosas que pueden estar pasando atrás. Y yo, no, bueno, pero ¿cómo has hecho para tomar o cómo hace él para darle información de alguna manera que sea bien recibida y bien dada por ambos, ¿no? Porque yo al inicio, por ejemplo, era como que, ¿por qué no? Te pincha globos. Exactamente. O sea, me quiere, me quiere, o sea, en verdad ni siquiera él como no es creativo no se da cuenta de que esto va a funcionar y terminaba en mecha, ¿no? Exacto. Y en como que no, o sea, ok, entonces no es lo que tú dices, no es lo que yo digo, listo. Nos ha costado varios años, nos ha costado años, tenemos test para saber con qué lado del cerebro piensa cada uno y entender cómo es la forma de comunicación de cada uno. Exacto. Expresarnos, sentarnos, sacarnos los pelos, todo para llegar hoy por hoy a decir, ya nos podemos sentar y yo entender que él lo hace desde el lugar que tu cabeza piensa y lo que es su función y su rol dentro de la empresa no lo hace por querer joderme a mí. Exactamente. ¿No? Y que todos tenemos la misma meta. Exacto. ¿Cómo ha sido para ti y qué crees que ha logrado que tú hoy digas de manera tan chévere es mi cable a tierra y le hago caso y me aterriza y no sé, que me cuentes un poco de eso. En realidad, yo siempre al principio, obviamente, él seguía no tanto del sustento, sino como me decía las cosas como que no, no va a funcionar. Entonces, yo ahí sí como me cruzaba, ¿no? Dice, ¿pero por qué? O sea, si tú dices que no va a funcionar, ¿por qué no va a funcionar? Si yo sé que va a funcionar. Entonces, era como que, ahí era como que, la cosa se ponía tensa, ¿no? Entonces, él aprendió a que, o sea, para que eso no llegue a, digamos, a que la cosa siga tensa, que me dé sustentos, Porque, para mí, este diseño va a funcionar. O sea, yo soy la diseñadora y yo diseño hermoso, pero no todo lo diseño hermoso. También, también fue cuestión de entender que no todo lo que yo hago le gusta a todo el mundo. Ajá. O todo lo que yo me pongo le gusta a todo el mundo. Y un poco él veía la parte comercial, lo que se estaba moviendo, lo que no. Por ejemplo, me decía, eso no se está vendiendo porque entraba WGCN, que es una plataforma, para que uno vea las tendencias mundiales, a base de todos estos cool hunters que hay a nivel mundial, que van tomando fotos, van viendo las nuevas tendencias, qué es lo que se viene a base de lo que está pasando a nivel mundial, digamos, y con eso sacan las tendencias y las empresas diseñan. Entonces, él me decía, acá está el reporte de WGCN, que dice que ese color no viene. Y yo, pero es que a mí me queda bien. Entonces, me decía, pero es que, Alexia, no es que el color te quede bien, es que es algo que le quede bien a todo el mundo. Entonces, un poco que yo también fui entendiendo de que por algo él me decía a mí las cosas y él entendió que para que yo un poco baje un cambio, digamos, él me tenía que mostrar sustento. Entonces, creo que así fue un poco como que cada uno puede hablarlo, decir las cosas, qué es lo que piensa, lo que no funciona y que el otro pueda entenderlo. Eso creo que ha sido una parte clave para nosotros. Mira, de aquí me llevo dos cosas esa respuesta y creo que es algo que puedo avalar de mi experiencia personal también. Uno tiene que entender y hacer mucho trabajo interno como persona de decir, claro, cada uno confía en sus conocimientos, tú confías en ti, en lo que tú sabes, tú has estudiado diseño de modas. Entonces, oye, lo que yo estoy poniendo en este papel está con sentido y con lógica de lo que yo conozco. Entonces, a veces a uno en su ego le duele si es que le dicen no va a funcionar o esto no. Entonces, también ahí depende mucho de las habilidades de cada uno de decir, voy a tomarme este consejo hacia el positivo porque a la hora de la hora esto es para el bien de la empresa de todos, de ambos. No es un bien personal. Exacto, no es una competencia de egos. Entonces, también soy humilde de entender que a veces es que yo me puedo equivocar. Entonces, ahí estaba tu rol haciendo eso pero me encantó que menciones que Yanni se dio cuenta cuál era la manera de comunicarse contigo para lograr un resultado, ¿no? Que a la hora de la hora eso es muy inteligente porque si tú sabes que si a la persona solamente vas y le dices no va a funcionar es como guerra porque ¿qué tienes? O sea, ¿qué crees? Que yo soy una bestia, qué cosa, ¿no? ¿Y por qué lo que tú dices y no lo que yo digo? Que es el conflicto que yo también he tenido muchas veces y me encanta que él haya entendido mira, si yo vengo con un reporte con la data con esto y se lo pongo Alexi es inteligente y va a saber que tiene un fundamento tiene un sustento y va a aceptar mi opinión y va a reformular, ¿no? Exactamente. Básico. Entonces, ahí creo que el consejo para la comunidad es que las dos personas porque no solo es uno o el otro las dos personas hagan un trabajo de entender cuál es la mejor manera de comunicación al otro para lograr resultados. Exactamente. Perfecto. Sí. Me encanta. Consejo tip. Consejo. Hágalo, por favor. Pero en verdad ahí uno tiene que, hay hasta coach de socios y trabajo de pareja. Sí, sí, sí. a lo que te juntas con alguien y que esa persona tiene reuniones contigo solo, con la otra persona solo, luego con los dos y empiezas a entender, oye, mira, acá la forma de comunicación falla por esto, aquí por el otro y tú también puedes crecer, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo es el tema de los problemas de la empresa en el momento que llegas a la casa? Porque esto, o sea, tú cuéntame primero tú y yo de ahí te cuento cómo funciona para mí. En realidad, yo le, o sea, por ejemplo, mis 10 lanzamientos son en la web, son los domingos a las 8 de la noche. Ajá. Entonces no hay, no es que me voy a mi cama y no hablo de trabajo, digamos, porque sigue el lanzamiento, digamos, y de ahí unos, después de las 8 de la noche uno se acuesta, etcétera. Entonces, lo que hemos tratado con Yanni es de un poco decir, en la casa no se habla de trabajo, o algo que sea algo muy importante o algo, pero tratar de los problemas manejarlo fuera. ¿En la oficina? En la oficina o tomándonos un café o, porque en realidad uno no, a veces uno, por ejemplo, el otro día estaba echada con Yanni, estaba echada y necesitaba escribir un testimonio, una cosita y le dije, Yanni, escúchame, él estaba con su audífono viendo una serie no sé qué en su iPad, que es un momento como que glorioso del día y yo, ¿me puedes ayudar en esto? Y me dijo, Alex, son las 10 de la noche y yo, pero no es un problema, no, es que no, por más que sea algo bueno, es como, estamos hablando de trabajo y eso es como que ya hemos puesto los parámetros y yo, ok, está bien. Y tiene razón, lo respetas. Exacto, porque es válido, ¿no? Él está en su momento que está con su iPad, feliz con sus audífonos, concentrado viendo su serie, que es su momento zen para él, de verdad, que yo ahora ya lo entiendo y es como, escúchame, necesito que me ayudes, o sea, ¿por qué tiene que dejar, ¿me entiendes? Y sobre todo, las 10 de la noche, o sea, si fueran las 3 de la tarde, ya bueno, en fin, podría hacerlo, lo va a hacer, o sea, si esto fuera, digamos, en nuestro horario de trabajo, lo va a hacer con la mayor felicidad del mundo, pero si ya comenzamos a aceptar estos pedidos, después puede, podemos llegar a hablar a otro tema y otro tema y de verdad que, al final, tenemos que un poco, no sé cómo decirlo, como que guardar ese espacio tan maravilloso que es nuestra casa, nuestro mundo, que ese espacio se tiene que respetar, ¿no? Porque hoy hablamos de algo bonito, pero el día de mañana podemos hablar de un problema que de verdad va a causar un problema dentro de la casa, entonces, si no aprendemos, digamos, a separar el trabajo con el tema familiar, el tema de nuestra casa, van a comenzar los problemas y ahí sí, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Obvio. Entonces, creo que ha sido como muy importante decir los problemas se hablan fuera de la casa y en un horario que sea apto para poder conversar, para poder estar tranquilos, en paz y se hablan, ¿no? Me parece súper válido lo que dices, yo trato muchas veces de pensar cuando me encuentro en situaciones así y también necesito de la ayuda de Juan Pablo, quiero que abra su correo en ese momento y revise algo que yo le he mandado que es urgente para que yo siga avanzando y a veces trato de pensar, oye, mira, ¿sabes qué? Imagínate que tu esposo no fuese tu socio. Exacto. Imagínate que se lo estás pidiendo al gerente de operaciones de la empresa pero que no es tu esposo, a esta hora no lo estarías llamando a joder porque te mata la información y también como que te respeta su momento, sus espacios, si necesita calma y no hablar del tema o lo que fuese, ¿no? Entonces, a mí me ha costado porque yo soy bien de querer como que yo podría estar trabajando 24-7 igual que yo y me vacilo, o sea, y me siento como vamos con todo, ¿no? Entonces, pero Juanpa es mucho más pausado y que también necesita como que un toque respirar hasta de mí, creo, ¿no? Exactamente. Y eso es como, pero una cosa que es también complicada, cuando hemos tenido algún problema en el trabajo complicado dentro de la oficina, yo tengo la capacidad de hacer un switch, ¿no? O sea, llego, listo, nos vamos a un vino y para él es como, está loca esta mujer, o sea, acabamos de estar incendiándonos en la chamba y me dice, no entiendo cómo puedes olvidar tan rápido y yo, no, lo que pasa es que una cosa es el trabajo para mí y otra cosa es mi pareja, o sea, es como que yo me imagino que estoy contigo allá, pero yo no te lo he querido hacer personal, o sea, no es que si yo me he puesto firme con mi posición, ha sido por joderte a ti, es mi posición porque es lo que pienso y la defendería ante ti, ante quien sea, pero luego llego a mi casa y estoy con mi marido bien, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso también, pero he aprendido a respetar que él necesita ese espacio, un poco más de tiempo. Igual que Gianfranco, Gianni es igual, o sea, él, si es que, por ejemplo, hemos tenido un problema en el trabajo, digamos, aparte que, no sé si te pasa que es como que buenos días, uno se cambia, cada uno va en su carro a la oficina, ¿no? Pero igual se encuentran y es otra vez como buenos días, ¿no? Otra vez, ¿no? No sé si te pasa, entonces es como, como, hay que también, no sé, yo digo, él a veces que puede sentirse como cuando nos peleamos, como que, oye, este Alexia llega a la casa y yo llego como que, hola, como que si nada pasara, ¿no? Pero él sí necesita un espacio como para pensar las cosas, como que tener ese espacio, porque todo el rato estamos juntos, casi todo el rato, casi todo el día, entonces tener ese espacio que pueda un poco pensar las cosas y que baje un poco la guardia conmigo y ya podamos estar bien, ¿no? Yo paso la página así, como de un segundo a otro, pero a él sí le cuesta, ¿no? Entonces ese es como que aprender a darle ese espacio porque los espacios que tenemos, digamos, a solas son muy pocas, muy pocas veces que estamos en realidad cada uno solo porque o estamos con los chicos o estamos trabajando o estamos en una reunión o después estamos en nuestro, digamos, con nuestros amigos y siempre juntos, ¿no? Entonces si no le doy ese espacio en ese momento yo creo que ahí las cosas serían distintas. Sí, y a veces también es importante encontrar esos, la forma de no estar todo el día juntos porque yo también creo que uno ya, o sea, si bien a mí me encanta trabajar con Juanpa y de verdad no me imagino otra persona con la que tendría esa complicidad, esas mismas ganas de sacarlo adelante, una persona que sabes que su compromiso está ahí 100%, que es muy difícil de conseguir eso en cualquier socio o cualquier trabajador, ¿no? Pero también siento que todas las personas necesitamos tener una dosis de extrañar al otro y de sentir como, ¿sabes qué? No te vi en todo el día qué fue de tu vida, cómo te fue hoy, ¿no? Y tener la capacidad de separarse y de separar las funciones porque si están todo el día los dos haciendo lo mismo o yendo a la misma reunión o a lo mismo esto, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una oficina que es como abierta y estamos él y yo como que vamos a su escritorio y allá todos los chicos. Exacto. Entonces, por sí estoy, o sea, al costado, al lado. Yo también comparto oficina con Gianni, los dos solos, o sea. Ya, no, ahí ya morimos, creo. O sea, yo si pudiera volver a construir, haría mi cuarto con mi escritorio, con su cuarto, con su escritorio, y que cuando nos tengamos que juntar, nos juntamos, ¿no? Porque sí, hay veces que es como, ya, no puedo ver más a Juan Pablo sin querer matarlo. Entonces, ahora estoy agarrando mi computadora, yéndome al primer piso, me siento en el salón, como tengo mi laptop, trabajo desde ahí, si toca algo. No, estamos también como dividiéndonos más porque sí creo que a nivel de pareja es importante que tú sientas que no lo viste todo el día y lo tienes hasta en la sopa porque ¿dónde está después la emoción de verlo, ¿no? Exacto. Es más, yo todas las tardes trato de estar, o sea, me tomo las tardes para estar con mis hijos, para llevarlos si hay un cumpleaños o el evento que tengan o las clases que tengan y aparte trabajo desde la casa, ¿no? Entonces, yo creo que me ha servido ese espacio para yo también, porque ya ni en eso, o puede estar en la escuela o puede estar en la matierra o de ahí sale al gimnasio, etcétera, entonces, es como nuestro espacio, digamos, porque hablando de las oficinas, yo miro a Jan Franco, o sea, digamos, estamos uno al frente del otro, pero yo me he comprado una... Un biombo. Acá tengo una, como, no sé cómo se dice, un metal que dice Strong Independent Woman, mujer fuerte independiente, y él como que se siente al frente y lo primero que ve es ese cartel. Entonces, entonces me da risa porque trato como que de, como que tener esa chispa también divertida con el tema del trabajo juntos, este, pero porque, o sea, a pesar que trabajamos todos los días, yo creo que siempre tiene que haber esa chispa, esa alegría de ver las cosas también, porque él, yo soy una persona mucho más como extrovertida, él es mucho más pausado, mucho más tranquilo, entonces creo que también eso ayuda mucho que seamos totalmente distintos, ¿no? Entonces, él como que yo le pongo la chispa, por ejemplo, otra cosa que no le gusta, no sé si te pasa con Juanpa, por ejemplo, está concentrado trabajando así en su laptop y yo voy por atrás y lo abrazo y lo lleno de besos y es como, estoy trabajando, y yo, pero bueno, o sea, pero te estoy dando cariño, exacto, no tienes que dejar de escribir en la laptop, ¿qué pasa? No, es un momento, es un minuto, no, pero él es su momento, ¿me entiendes? que está trabajando concentrado y yo no respeto ese momento y ya le he dicho, no lo voy a respetar, así que es algo con que vas a tener que lidiar toda tu vida, así que en tus manos no se está. Bueno, pero a mí Juanpa lo me mira grueso, cuando eso pasa, o sea, yo lo veo ahí a Nini un poco más como sonriente, ¿no? O sea, Juanpa lo sí tiene una cara de j... y lo veo, pero para mí es como que, oye, me encantaría y a veces hago ese tipo de cosas pensando, yo sería feliz de yo estar sumergida en papeles y que venga Juanpa y me doy un abrazo, sería como, ay, qué lindo, y pararía un rato, ¿no? No, no lo río. Y yo voy y lo hago y piezo. Sí, duro, 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 como si estuviera como que un ser de mármol. Sí, como que me sacando, ¿no? No entiendo, hijo, ay, le digo, pero de ahí ya no me molesto, o sea, antes como que era como... Me afectaba. Yo también, antes era como, ay, no entiendo, o sea, en verdad eso de trabajar juntos como que nos acabamos, nos acabamos como pareja, ¿no? Y ahora es como que, y ahí entendí que es su forma, ¿no? Y que no es que no me quiere y es que simplemente tengo que dejarlo ser también. Exacto, porque es su momento, yo creo, ¿no? Entonces, es más, siempre le mando reels a su cuenta sobre ese tipo de cosas. Hay unos muñequitos hermosos que es como que está así todo grumpy, el hombre así como concentrado y viene como que la osita, creo que es una osita y es como... Y el otro como se molesta, igualito. Escúchame, y me parece súper interesante lo que has dicho sobre las funciones claras, porque creo que eso es la clave del éxito cuando uno emprende en pareja, ¿no? Al inicio, cuando uno quiere que todo se tenga que discutir entre los dos y que tiene que haber un consenso para tomar la decisión entre los dos, muchas veces es muy difícil porque, o sea, basta que uno no esté de acuerdo con una cosa y el otro para no llegar a nada, ¿no? Exacto. Entonces creo que lo que tú has hecho y lo que a nosotros también nos ha funcionado es, a ver, de aquí para aquí es tu cancha, de aquí para aquí es la mía, yo, tú confías en que yo tengo la capacidad de decidir sobre mi cancha y tú tienes la tuya. Obviamente en las cosas que se comuniquen y que necesito de operaciones, de recursos humanos para poder sacarlo adelante, lo paso por ti, me das tu input y tomamos una decisión en conjunto, ¿no? Exactamente. Y obviamente si necesito ayuda en algo que no sé cómo resolver, voy a ir y te voy a preguntar y me das tu feedback, pero creo que tener esa confianza en que la persona va a saber tomar una decisión porque obviamente la cancha se divide en base a los conocimientos y la experiencia de cada uno, ¿no? Exactamente. es como, ya ni puede querer no sé, no te va a meter a decir quiero sentarme a tu costado a ver mientras que diseñas toda la colección porque que perdía de tiempo. Exactamente. Te deja a ti hacer todo, te da un presupuesto y luego cuando tú le presentas este, es como, oye, pero este, por data, ten cuidado que podría y ya tú verás si quieres salir, rehacerlo, si no lo haces, ¿no? Y me imagino que tú tampoco te estás metiendo en su presupuesto de recursos humanos o si le aumenta el sueldo a alguien o no. Exacto. Eso él lo maneja, o sea, él lo tiene súper claro, ¿no? O sea, él totalmente. Al 100%. Al 100%. Sí, a veces un poco yo me meto en el tema, por ejemplo, de la pauta publicitaria. Oye, Yanni, no debería salir esta imagen, tipo, mira cómo han escrito esto, le mando un screenshot, o sea, también con, con sustento. Entonces, le mando, oye, mira, no me gusta, hecho, es un básico que están perdiendo la pauta en un básico cuando el básico no va a jalar tanto, entonces, digamos, pongamos más temas de moda. Y lo toma bien. Súper bien. Ok. No, lo toma súper bien y más que eso no, porque yo creo que ya respeto el cómo maneja las cosas, las situaciones. Y te parece que está bien cómo lo maneja. Y me parece que está bien, porque, por ejemplo, a mí no me pongas a ver, no sé, temas de números, temas de, porque ahí... Haces cortocircuito. Claro, o sea, no voy a aportar absolutamente nada, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los diseños. Como te digo, él me deja que yo pueda, yo fluyo a base, pero él, si en caso ve algo a base de la data, puede chequear y decir, oye, Alexia, ¿sabes qué? Eso no, prefiero que lo hagas en otro color. Ponte tú, el año pasado hubo el furor del marrón. Sí. Y Anne Franco no quería hacer nada marrón. Y las clientas nos pedían, por favor, marrón. Me dio una oportunidad, me dijo, ok, ¿tú quieres hacer marrón? Y yo, sí, por favor, ya, ok, te doy un diseño que hagas en marrón. Un diseño espectacular, que ya era un best seller que ya se había vendido en otros estampados, qué sé yo. No se vendía ni uno. Y me dijo, y yo solamente quería como hacer mi huequito y enterrarme, ¿no? Entonces fue como, como tenía razón, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, me piden marrón y ya digo, no, Janine ya no quiere. Mi sustento es, Janine no quiere, ¿no? Entonces, hay veces que uno, claro, uno se deja llevar por la tendencia, por el esto y las cosas y todo, pero al final, no, él sabe, ¿no? Sabe ciertas cosas que yo no veo, que yo me dejo llevar por lo que yo pienso, por lo que... Emociones, creatividad. La emoción de mis clientas que me dicen, haz marrón y al final... A mí, Juanpa, todo el tiempo me dice, dato mata relato. Entonces, es como que, o sea, él cuando me va a decir algo y es loco, ¿no? Porque es bien interesante y yo aprendo mucho de él. Al inicio era como que, no, pero ahora me doy cuenta de que hay una oportunidad de yo aprender porque yo me guía un correo con un problema y pasa un segundo y yo soy... Send, ¿no? Y para mí es como, ¿dónde está la de Juan Pablo? Y Juan Pablo no responde y no responde y no responde. ¿Y pasan dos horas? Juan Pablo manda un correo. O sea, escúchame. Análisis, gráfico, data, lo que pasó en el 2015 versus... O sea, y yo... Este, mi correo es cualquier cosa. Totalmente de lo que me sale de mi know-how, de lo que pienso, ¿no? Exacto. Igual que yo. Y digo como que, oye, qué chévere y trato de analizar. Claro que a mí a veces su pausa y su análisis, yo digo como que, wow, no la hago. No, yo no podría. Exacto. la ansiedad me ganaría. Pero es interesante saber reconocer esa fortaleza en la otra persona y en vez de verlo como un ay, qué pesado, ¿no? Es como, wow, qué chévere. O sea, ojalá yo llegue también a poder hacerlo así. Y tener esa tranquilidad. Exacto. Esperar y para poder mandar ese correo, ¿no? Exacto. No, me encanta, me encanta. Y bueno, si pudiéramos ir resumiendo como que puntos así, bullets, ah, te quería hacer una pregunta antes de los bullets. ¿Cómo hacen para, no sé, si se van de viaje o no, no lo hacen, ¿no? O el fin de semana o salir a comer o lo que sea, poder decir como, ¿sabes qué? Nos vamos a tomar esta semana en nuestras vacaciones y es solo para nosotros y no para la empresa. Porque yo, personalmente, no puedo. Yo tampoco. Juanpa sí puede. Yo no puedo. Yo en mi luna de miel en Seychelles, al otro lado del mundo, estaba como, ya tengo el chip para comunicarme con la gente. ¿Cómo es? Respondiendo un correíto por ahí. Cuando él estaba en su plan siesta, yo como que, va, va, Y Juanpa era como, pero hemos quedado, que eres nuestra luna de miel. Y yo, pero o sea, como que un ratito, o sea, no estoy afectando a nadie. Exacto. Entonces, ¿cómo lo logran? En realidad, por ejemplo, ahorita que acabamos de viajar en octubre, me parece, hay días que sí nos hemos tenido que conectar porque, digamos, de trabajo intenso porque estábamos lanzando una colección o por ciertas cosas. Lo que sí, normalmente no nos desconectamos. Ya. Es un tema que creo que poquito a poco vamos a tener que ir trabajando porque nosotros hacemos el lanzamiento, digamos, ya ni hace el lanzamiento, yo lo tengo que promocionar por las redes sociales. Entonces, de hecho, es algo que siempre hay algo que hacer, pero igual nos tomamos los espacios, ¿no? O sea, digamos, hace poco, como te digo, en octubre nos fuimos de viaje y hay días que yo he estado, claro, sí hacía ciertas cosas para mis redes, pero no es que he estado como que con mi laptop trabajando sin parar, no. Entonces, tratamos de darnos esos espacios, pero si en el momento hay que hacer ciertas cosas, sí las hacemos, ¿no? Ok. Sí nos desconectamos, pero eso que te desconectas al 100% es difícil. Es muy difícil. Para mí y para Yanni es muy difícil. Sí. Bueno, yo, para Juanpa no es tan difícil, para mí es muy difícil y lo quiero matar a veces. Es como que... Es como, déjame trabajar. Y yo como que... No, y a veces le digo, oye, escúchame, o sea, el correo, tipo, respóndelo. Y Juanpa lo es como, ahora no. Y yo, ¿pero cuándo? Pero si no, porque, pero también es como, eso es lo que a mí más me ha costado, como empezar y entender los tiempos de cada uno y que yo no puedo querer que él haga lo que yo quiero cuando yo quiero, ¿no? Y yo he sido una persona engreída que conseguía lo que le quería siempre por molestar. Por ser un dedo. Sí, mi papá me decía, Dios mío, eres una pulga en la oreja. Yo también, quiero esto, no, y seguía. Y seguía, y lo andaba indirecta, y se lo dejaba así a mi papá como, toma, ahí está, como que lo dejo por ahí nomás. Rebotando y luego vuelves. Y seguía. Y vuelves. Ya, entonces, pero al inicio esa fórmula me ha funcionado con algunas personas en mi familia, pero yo me encuentro con una persona que es Juan Pablo que no me funciona. Y de hecho, creo que eso es lo que más me atrajo de él, porque no me funcionaba. Y hay que lucharla, ¿no? Y hay que ser, y hay que exponer y sustentar y te lleva a un límite que es totalmente distinto al que era antes. Exacto. Pero eso mismo que me gustaba, también tengo que entender, oye, esa persona es distinta a ti y esa persona no lo está haciendo con mala intención y tú tienes que respetar, o sea, y creo que esas son las dos cosas más importantes o tres en las que yo resumiría poder trabajar con tu marido, lo que sea, es confianza, respeto y comunicación. Punto. No hay más. O sea, aprender a hablar con la persona dejando los egos al lado y entender que no es una competencia de quién sabe más, Exacto. Es una unión. Entonces, a mí, esa comunicación nos ha costado, porque incluso él habla mucho más pausado, mucho más con otros términos, a veces yo ni lo entiendo, ¿no? y yo soy como él siente que yo le estoy hablando sin data, entonces no me cree, entonces es como, ¿no? Aprender, eso es importantísimo, confiar en que la otra persona siempre va a estar de tu lado y va a tomar la mejor decisión. Claro, es como que él jamás va a querer lo que, o sea, que pase algo malo, digamos, Exacto, exacto, y respeto porque tienes que respetar su espacio, sus tiempos, sus formas, sus formas sobre eso. Exacto. Eso creo que, por ejemplo, a veces estoy en reunión con él, pero a la vez estoy haciendo tres cosas más, ¿no? Entonces estoy o respondiendo el, no sé, algo del colegio Estela o no sé qué, ha pasado algo, no sé qué, y en franco es como, estamos en reunión, tipo, ¡Ay, Dios, me pasó lo mismo! puedes un poco separar las cosas y concentrarte en esto y yo, disculpa, ok, y es verdad, o sea, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Porque estás en una conversación y también es un poco como que, te respeto, no sé, yo estar haciendo otras cosas y no estar concentrada, pero yo le digo, pero es que, Yanni, yo puedo hacer varias cosas a la vez. Exacto, pero a él no le gusta eso. Entonces ella es como, ok, aprendí a que estoy en reunión con él, ok, respeto ese espacio y le doy el tiempo que él necesita. Mira, yo soy exactamente igual que tú, pero sí una copia textual y a mí, este, Juan Pablo, al inicio me decía, yo no me puedo reunir más contigo, ¿no? Claro. Y yo como que, pucha, pero escúchame, o sea, no es que estoy respondiendo mirando Instagram, al principio me quejaba, ¿no? Y le decía, estoy haciendo cosas que tengo que resolver, estoy en la tienda, que tengo que hacer esto, o sea, no es que estoy hueviando, mangas, y él, bueno, yo quiero que pienses algo, tú estarías haciendo lo mismo que estuvieras reunido con alguien que no es tu esposo o que no es tu enamorado, estarías haciéndolo o estaría, porque no sería una falta de respeto y yo, al inicio como que eso hay que solo digo, puede ser, y pues, en el fondo de mi cabeza sí, tiene toda la razón, qué horror, porque estoy haciendo esto, pero no lo dice, no lo dice, exacto, pero de ahí es como que me puso una de esto, mira, ¿sabes qué te parece? Para reunirnos, no hagamos reuniones de cuatro horas, hagamos una reunión de tres horas, de media hora de cuarenta minutos, pero sin celulares, me encanta, y yo, ok, y me dice, la regla, tú y yo ponemos toda nuestra cabeza, toda nuestra concentración, hacemos lo más eficiente del mundo, nos vamos a un lugar rico, donde nos vamos a un café bonito, pero sin celulares, ¿en qué momento del día crees que es el mejor para que nadie te necesite? Y yo, perfecto, oye, se ha vuelto mucho más productivo, exacto, avanza más rápido, avanza más rápido, él está contento, él también me da toda su atención, no siente que está perdiendo su tiempo reuniéndose conmigo mientras que yo le falto el respeto haciendo quinientas cosas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante esa empatía y a la hora de la hora, también, uno, tener la capacidad de llenar esos momentos bonitos con la persona de pareja, ¿no? Exacto. Yo trato mucho de que él sepa y de decírselo constantemente, como, oye, te quiero un montón, olvídate del problema, somos un equipo, organizar algo, vamos a comer, o sea, literal, le agendo, este, agendar por Google Calendar, cena esposos, ¿no? Y como nuestra... No socios, esposos. Esposos, nuestra jefa de casa matriz tiene acceso a nuestros calendarios para ver, me pasa, Quime, es que no puedo creer que tengas que agendar cena con tu esposo, ¿no? Y yo, no, pero es que, para que él sepa cuándo son ya nuestros momentos y que te importa más allá del trabajo, o sea, que tú también le quieres dar una prioridad a tu relación y decir, eres mi esposo al final de todo, ¿no? Exacto, y qué tan importantes son esos espacios, ¿no? Es como, para mí, por ejemplo, cuando salgo solo, porque normalmente estamos con los chicos, o sea, si no estamos trabajando estamos con los chicos, entonces, también es bueno tener esos espacios los dos solos, ¿no? Para poder conversar cualquier tema, ¿no? Pero de esos temas que también como esposos te nutren, que te llenan de muchas cosas lindas, ¿no? Entonces, creo que también esos espacios son demasiado importantes tenerlos. Y de reconectar, yo, por ejemplo, y ya para ir cerrando porque se nos ha ido la vida, pero es que este tema yo podría hablar 12 años. Yo también, yo también. Nos fuimos a Argentina hace poquito, en octubre, y de verdad que fueron 10 días y yo le dije, los primeros tres voy a necesitar chambear full porque tengo un tema que estoy cerrando de la empresa importante. Entonces, él me dijo, perfecto, yo entiendo, él hacía otras cosas en el día, iba al gimnasio o lo que sea y me dejaba a mí chambear. A partir del día 4 ya fue mi compromiso y era nuestro aniversario de un año de casados, ¿no? Entonces, a partir del día 4 ya era mi compromiso de que ahora sí ya estoy enfocada y consciente y acá viviendo el presente en el viaje contigo. Y lo hice porque era una promesa que yo había hecho y sirvió tanto como para reconectar, salir a juerrear como cuando éramos chibolos, volver a darnos cuenta de, oye, esto es lo que nos gusta, ¿no? O sea, esta es la pareja que somos más allá de los socios de nada de esto. Esas personas que se quieren, que fluyen, que tienen los mismos gustos, las mismas, no sé, que se vacilan. Eso es lo mejor. Y creo que eso dio un boost a regresar y volver a seguir. Entonces, no tiene que ser un viaje, pero esos pequeños momentos en los que te va a conectar de nuevo te llenan, ¿no? Yo soy bien de hoy en ese sentido con Yanni, por ejemplo, de salir con nuestros amigos, de los fines de semana. Claro, porque todo el día, de lunes a viernes, estoy full chamba trabajando con él, full con los chicos y esos espacios que, por ejemplo, en la otra día salimos con unos amigos, nos fuimos a un bar y terminamos en cochinola. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Y fue como la pasamos tan bien que yo le decía, Yanni, ¿no? Todos los fines. ¿Qué no todos los fines de semana? ¿Cuándo vuelve a ver el otro cochinola? Ahorita. Ahorita, ahorita, voy a sacar box, voy a sacar box. Pero mapeadísimo. Entonces, es como, oye, de verdad, qué monstruo es poder pasar estos momentos contigo tú y yo, divirtiéndonos, olvidándonos del mundo, digamos. Acordándonos de quiénes somos. Exacto. Porque si no tengo eso, le dije, Yanni, yo necesito eso. Y él también. O sea, y él también, hay momentos que, hay fines de semana que nos quedamos, o sea, solo queremos dormir. Claro, obvio. Y es válido. Pero también estos momentos son súper importantes como pareja, sobre todo nosotros que estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Ay, totalmente. Ha sido una conversión demasiado entretenida, que identifica a mí, a ti, a todos los que nos escuchan, creo. Y bueno, nada, es como que tener claro que estamos en el mismo barco remando hacia la misma meta. Exacto. Y parar un poco de pensar que las cosas son personales, porque cuando uno se toma las cosas de manera personal es cuando empieza el problema, ¿no? Exacto. Y bueno, si tienes una pareja que quizás es un poco más cerca, trata tú de en vez de estar como que usando tu tiempo para estar molesto y quejando del otro, ¿por qué no hace? Si tú eres la persona que puede ser un poco más flexible, piensa en que quizás tú lo puedes ayudar con tus propias acciones, con tus propios cambios, con tu nueva forma de pensar a llegar a un mejor puerto en vez de que sea algo que discutir, porque a la hora y a la hora la discusión solo genera daño interno para uno y no crecer. Exacto, no te ayuda en nada. Exacto. Entonces, nada, le ha sido increíble tenerte, muchas gracias por esto. Queda pendiente el vino con Yanny y con Juanpa que creo que van a estar como que yo soy igual que tú. Escúchame, yo creo que eso va a ser un debate bien, bien bonito, bien interesante. Y ahí nosotros vamos a poder como que ayudarnos, ¿no? ¿Qué tal? En ciertas situaciones como que a decir oye, ayúdame. Tal cual, tal cual. Así que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han escuchado este episodio hasta acá. De hecho, creo que ha sido una conversación de las más divertidas que hemos tenido. No se olviden de compartir este episodio con las personas que les pueda interesar, de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible. Sumato Brands junto a Esteban B Films con la producción que cuando Alexia llegó dijo, ¿qué es esto? ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿De dónde me han traído? No entiendo. Estoy en un estudio de películas, ¿o qué? Literal y comunal con el espacio que nos viene apoyando en este proyecto ya un año. Así que muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes y nos vemos el próximo lunes. ¡Chau! ¡Chau, chau!